¡Viva Venezuela! Hay que cultivar el amor a Venezuela, los valores de los venezolanos. Y a los venezolanos les digo, levanten la frente. Y defiendan, donde estén, en cualquier lugar del mundo, su derecho a la dignidad y el respeto a nuestra condición de hijos de Simón Bolívar, de esta patria hermosa que amamos que se llama Venezuela. Venezuela es el mejor país del mundo. Venezuela es el mejor país del mundo.